Y pues bueno, avanzamos con más música, con esto que se llama Y tú que harías otro de los éxitos, mil gracias por apoyar estas canciones, estos temas Y dice más o menos así plebes, vámonos dice Me dicen, que trate a toda costa de olvidarla, que trate de mis brazos de arrancarla Como se ve que no están en mi lugar Me dicen, que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes, porque yo a ella la quiero de verdad Y tú que harías, si ella tratara de abrazarte Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías? Si ella te cantara en el oído Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que su mundo eres tú ¿Qué harías tú? Me dicen, que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes, porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? Si ella tratara de abrazarte Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías? Si ella te cantara en el oído Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que su mundo Eres tú ¿Qué harías tú? Ay, nomás, qué chulada, pariente Ahí quedamos con este temazo Pues avanzamos con más de los temas Con este tema saludamos a mi gente Sinaloa, Michoacán, la Ciudad de México Chiapas, California Todo México, Estados Unidos De una vez, hombre, nos vamos ¿Qué harías tú?